Ante la crisis pandémica que atraviesa nuestro país y el mundo entero, iglesias evangélicas han decidido redoblar esfuerzos y exhortar a la congregación a seguir los procedimientos sanitarios estrictamente en los servicios religiosos. La iglesia como tal ha tomado la responsabilidad de garantizar la seguridad en la salud a cada uno de sus hijos usando un protocolo. Por ejemplo, en particular nosotros tenemos como medio protocolo desde que llega un hermano a la iglesia que se lave las manos, también utilizamos alcohol y garantizamos que la temperatura es otra cosa muy importante. Otro punto que resalta por parte de pastores es promover cadenas de oración y unir a los creyentes ante esta crisis sanitaria. Continuamente estamos volando y sobre todo formando los versos del Salmo 91, que son muy poderosos. Dicen que ahorita la vida del altísimo mora bajo la sombra del río común y potente. Esa es nuestra fe y nuestra convicción porque la otra parte también peligrosa es caer en mánico, caer en desesperación, donde necesitamos individuos de salir a la calle cuando es una necesidad, un ejemplo trabajable, que es una necesidad, congregarse, buscarle Dios. Pero todo haciéndolo de una manera muy responsable. Ese es el llamado que siempre estamos nosotros haciendo, el hincapié y el fuerte con responsabilidad. Para el pastor Paul Martínez, que lidera la iglesia apostólica Fe en Cristo Jesús, el llamado es a toda la población en general, a actuar con prudencia, responsabilidad y calma para evitar propagación. Hacen la parte que nosotros no podemos hacer y que es atacar a un enemigo invisible como es el peligro. Pero nosotros lo atacamos con toda la responsabilidad, previendo todas las medidas de seguridad que nos ayudan a nosotros, ayudan a nuestras familias, que nos ayudan a todos como comunidad y como país. De Semana Agua para Noticiero Telenorte les informó Joque Abed Martínez.